Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Alex, detrás del volante Amigos, están aquí trabajando bien duro, trabajando ellos Y yo también, no se crea que ve por la lámina, que ve por los tornillos Que ve por esto, que ve por aquello, que se necesita esto, que se necesita lo otro Y ahí vamos, como calzón de prostituta, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo En esta, la vaquita, la vaquita La que es run run run, no se raja mi vaquita Y hubieran visto, hubieran visto para traerme las láminas Híjoles, láminas de 20 pies Este, no, 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 un show, un show Pero, pues uno busca también ahorrarse, tampoco no se trata de tirar dinero, ¿no? Uno busca la forma de ahorrarse un poco de dinero Y por traer las láminas desde Mission Texas, aquí a Far Texas Me cobraban como 58 dólares Ah, 58 burros los correteen Y el más dotado que los alcance, ¿no? Y no, dije, no, les digo, mis señores, ¿sabes qué? Vámonos, este, y que nos vamos Y haz de cuenta, la amarramos, amarramos las láminas a como pudimos Y ahí nos ves en el express, güey, ahí por el 83 O ahorita que es en la US Highway No, es Interestatal 2 Y ahí venimos a 40 millas por hora con mis flashers Porque no podía correr muy rápido Porque era mucha, mucha tirada de frente de la lámina, ¿no? Y a pesar que les había amarrado Una de las láminas como que se me quiso bajar poquito Y se dobló poquito Pero bueno, como quieras se van a cortar las láminas Y una de las láminas fue la que tuvo un pequeño dañito Pero hay la forma de que a la hora de cortarlas Como son para hacer la falda La coloquen en un lugar donde no se mire tanto En la parte de atrás o cualquier cosa Y no se quebró, pero se dobló poquito Pero no hay problema Pero me ahorré 58 dólares Entonces, este, bueno amigos Pues estos son, aquí presento los videos De lo que es ponerle la falda El scoring Y este, y el por qué pongo lámina Todavía no en este video Probablemente no va a salir Cuando ya está la lámina puesta Pero sí va a salir la estructura Que están poniendo de madera alrededor Y esta gente trabaja sábados y domingos Esta compañía, este, de Fernando Que es FS General Construction Bien trabajadores Bien trabajadores Y la verdad Mis respetos Muy buena compañía Muy responsables Se las recomiendo Para los que están aquí en el Valle de Texas Ahí si Les llega a interesar Me mandan un mensaje por Whatsapp Y yo les paso el teléfono directo de ellos Para que ustedes Si quieren hacer algún arreglado Algún arreglo Alguna remodelación Hacen de muchas cosas Y trabajan muy bien Son muy limpios Muy responsables La verdad que sí Me gusta como están trabajando Y trabajan bien duro Como les digo Bien duro Este Thanksgiving Day El día de dar gracias La gente todos en sus casitas Comiendo pavo y cosas así Y estos señores no Aquí trabajando Lloviendo O sea no yo mirando Sino yo viendo Agua y cayendo del cielo Y trabajando bien duro amigos Y yo ahí con ellos también Viendo que Pues viendo como se hace el trabajo Uno tiene que estar como quiera Al pendiente Si necesitan algo O cualquier cosa Pues ahí estoy Amigos les presento estos videos Pues amigos aquí estamos Porque ahora los señores Están poniendo Las bases De la falda En el maquilón Que se compró Yo volé Eso es para hacerlo De la falda Entonces les hacen el hoyo Un poco chueco Y ya después lo enderezan Para poner pequeñas postas Como estas postas Esto es para poner la falda Amigos Ahí está Están poniendo todo esto Toda esta orilla A los poniendo Como les digo Chuecos Y luego ya después Ya con la posera Los van enderezando Los van enderezando Los que están duros Se les pone agua Para que se afloje la tierra Ahí le tienen la hilada Yo había puesto estos Pero pues Nomás era para que no se corra La tierra Aquí van Los postes Donde van a ir los postes A un pie Y le van a poder De estos Entonces Toda la orilla Como va Como va Por toda la orilla Y les digo Le voy a poner lámina Porque le puedo poner Ese es el siren Pero si se fijan Ven estos hoyos Que tiene Los hoyos que tiene Las quebraduras Que tiene Porque ese es un siren De plástico Que se les pone A las trailers Pero No hombre Si te dura Como quiera No O sea Pues te puede durar Diez años Sin que Diez o más Puede durar Porque cada que cortan La hierba Salen disparadas Las piedritas Y ahí viene el problema Cuando sale disparadas Las piedritas Le pega A la falda Y las quiebra Entonces por eso Compré lámina Ahí están Láminas Se me dobló Una Pues me traje Como ocho láminas De veinte pies Aquí en la En la vaquita Y el aire Me ganó Y que se me dobla Una Pero esta Pues la van a Van a ver Que es la parte Que se puede usar Y la otra parte Pues la cortan Verdad Para que no se mire Fello Este Ahí está La trajemos Con mucho cemento También Bueno pues Se está trabajando Bien duro Se está trabajando Bien duro Y ahorita Ya están Coqueando Ven como están Todas estas partes Que están abiertas Se tienen que coquear Los clavos Todos los clavos Ya no se van a ver Ya no se van a ver Entonces este Toda 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 La línea La tienen que coquear Toda La línea La tienen que coquear Coquear Y este señor Es el responsable Que dice Que va a quedar Bien bonita Ya está quedando No Ya está quedando Bien bonita Y hay unos detallitos Chiquitos Que están Que a la hora De los clavos Se quebran Pero dice Que tiene un pegamento Especial Que se le Se le pone Si porque Estamos hablando De cemento O sea Aquí está uno Entonces este Por allá En la vista Está otro Chiquitito No sé si se alcanza A ver Verdad Y por acá Por este otro lado No pues imagínate Están trabajando Con cemento Aquí está el hermanito Trabaja y trabaje Bien trabajador El amigo El amigo Víctor Dice que se está Que está coqueando Dice que se está drogando Y se la pasa Poreando Y coqueando No Y ahí está Otro detallito Pero dice que Todo eso No sé si se alcanza A ver El bujero Que parece que Se encontró Un ratón Ahí Entonces dice Que lo va a pegar Con Con un pegamento Especial Y aquí está El amigo Víctor Trabaja y trabaja Y trabaja Todos estos Detallitos Deben quedar Bien selladitos Porque Por ahí se puede Colar No agua Pero si el aire Dicen En ciertas Ranuritas Pues ahí están Miren Con los hoyos Como van Para ponerle La falda Bueno amigos Ahorita les hago Vamos a ver Como quedan Con los postes Ya puestos Ahí vamos Ahí vamos Trabaja y trabaja Y trabaja Y trabaja Bueno Pues yo también Estoy trabajando Yo levanto clavitos Que Bien todos Los cementos Que trajimos Y run Y run No se raja La trailita Cemento Y de aquel lado Trajimos Este Más postas También Y bueno Pues ahí estamos Amigos Trabaje Y trabaje Ellos Y miren Todo lo que ya Traemos De De basura Todo este contenedor Por eso es bueno Hacer El contenedor La caja Esto fue idea De De este De Fernando Me compre Esto amigos Para levantar clavos Me ha salido bueno Porque con este Este Lo corres así Y levanta clavos Levanta todos los clavitos Es interesante Como trabaja Este aparato Oigan Soy Trac 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 Y los Los deja ahí Ven como sale Los clavitos Y luego aquí Tiene una palanca Una palanca ahí Que la jalas Esta la jalas Hacia arriba Y suelta todos los clavos Me gustó Me gasté como 60 dólares En el Pero vale la pena Vale la pena Bueno Y ahí está el contenedor Para que Porque amigo Fernando Pues vamos a hacer Una Una caja Casi cuando se hacen Construcciones O remodelaciones Así grandecitas Se hace una caja Y pues Con Complego usado Viejo Se hizo La caja Él Y mira Se aguanta Bastante Por toda la basura Que está arriba Y después se le paga A alguien Para que se la lleve Así estamos amigos Con la casita linda Casita hermosa Te vamos a poner Bella y hermosa Todo lo que compramos Es de Cochin 6 cajas Aquí ahorita hay 5 Pero ya llevan Las otras 6 Los tornillos Para enterrarlos En el cemento Porque Algunas de las postas Pues aquí no hay cemento Aquí no hay tierra Entonces van a tener Que Hacer como Este tipo de anclas Más o menos Por eso se compran Las bases esas Las bases esas Y se le mete El tornillo este Al cemento Para que agarre Bien Bien y bonito Bueno Seguimos amigos Pues nos venimos A comer A comer Hoy es el día Creo que Hoy es el día Del pavo Hoy es el Thanksgiving Day Bueno Miren como ando amigos Miren como ando Había visto Con unas personas Con tantas llaves Así Ah y todavía faltan Las de la troca Todavía faltan Que las tengo acá Por nombre Imagínense La cantidad de llaves Que tengo La canijo Pero es que Pues tantas llaves Que la de la casa De aquí Que el carro De allá Que la casa De acá Que la puerta De allá Que la No bastante Ahorita estamos Ahí Fernando Está trabajando Bastante Fernando Aguilar Se llama Este está trabajando Duro en la casa Y me dijo Te voy a dejar La casa Bien bonita Vamos a ver Si es cierto Y están trabajando Muy bien Pues ahorita Nos regresamos A la casa Echamos un taquito Y ya de aquí Pues nos arrancamos Nos arrancamos Para allá otra vez Ok Para ver como van Con lo de las postas Y con lo de la falda Y con lo de la Poreada O coqueada Tiene que coquear Todas esas líneas Para que quede Bien selladita Ok Ahí estamos Trabajando Duro y duro Duro y duro Amigos Está Está lloviendo Está lloviendo Y esta gente Sigue trabajando Estamos en un día De celebración Miren como están Los bujeros Los bujeros Estamos en un día De celebración El Thanksgiving Day Y ellos dicen No, no, no ¿Cuál Thanksgiving Day? Trabajo es trabajo Cuando hay trabajo Hay que aprovechar Porque El pato Nada en el agua Y a veces Ni para tomar Tiene Hay que aprovechar Y de como le tiran La línea Para donde va a venir La falda Como ven Están los barroteajes Están los barroteajes Están los barroteajes Aquí están Y luego Ya nomás viene Un 2x4 Atravesado 2x4 Así atravesados Para que agarre Para que agarre La falda Y como les digo Pudieron haberle puesto De esta De esta La falta De este tipo Material Pero A mi Se me hace No sé Aparte que es más caro Se me hace Como más delicado Entonces Este Pues sí Ahí van a estar Rellenando Los ¿Cómo se llama? Los hoyos Rellenando Los hoyos Ahí está Ahí lo hicieron Con cuidado Porque como Ahí está Lo de la luz Pero lo de la luz Viene dando vuelta Por acá Por acá Todos los cargaron Con cuidado Para macharle Cemento ahí Donde lo necesita Ya ven Como va Todo el barroteaje Como va Todo el barrote Míralos Ahí está esta gente Lloviendo Y trabajando Y en un día festivo Así es amigos La gente Que es trabajadora Y que le gusta El billete Aprovecha Ahorita Ahorita muchos Están en sus casitas Tranquilos Y aquí Miren ¿Cómo va? Y si amigos Como les digo Pues ese tipo De 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 falda Del score Se me hace delicado Si te dura No les digo Que no dura Si dura Puede durarte 10 años 15 años Y si no cortas La hierba Pues Mucho más O si tienes cuidado Al cortar la hierba Te puede durar Hasta mucho más Pero Pues este Una falda Como esta Y Manteniéndole De su mantenimiento Pues ya sabrán Pues puede durar Muchísimo Muchísimo Dándole mantenimiento Primero me muero yo Que Que la falda Se acabe Entonces este Ahí van amigos Y No me hubieran visto Como andaba Con Con la vaquita Con la vaquita Y las láminas La última lámina La última lámina Se me dobló Les dije Verdad Si Hoy son 20 pies De lámina Son 20 pies De lámina Y este Está muy Muy complicado Estarla moviendo Y aquí estamos Amigos Aquí está esta gente Trabaje Y trabaje Y trabaje Ahí está Trabaje y trabaje Perdón Es que tuve que mover Una cajita Que se estaba mojando Este Esas son las Como los tornillos Que van en el cemento Los tornillos Que van en el cemento Miren Pero eran bien caros Ocupábamos De un poquitos Como 7 Y Si Si compraba los 7 Salía más caro Que comprar toda la caja Pues mejor Compré toda la caja Y me van a sobrar Más de 7 Entonces salen Ahora si que la diferencia Eran Bien poquita Como 20 dólares O 15 dólares La diferencia Dije no Me llevo toda la caja Y el día de mañana Si necesito Pues los uso Estos Estos van aquí Así Y les dan vuelta 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 Y como que se van abriendo Dentro del cemento Entonces aquí van a tener Que taladrearles Unos Bújeros Así como le hicieron Con estas Bueno Así van a ser Igual Ahí Ahí va la La carrilla La carrilla Se está mojando Maestro Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Se le vino El agua Se les vino El agua Y pues ni modo Que más se le hace Y entre más Más está receando Entre más Más está receando Hoy que les cuento Que choco amigos Mucho Mucho Trailero Y choqué Miren Chocaste Eso techo No choqué Me chocaron No choqué Me chocaron Ahí está Desde aquí Este Está doblado El tubo este No hombre No Miren No sé si se mira Está doblado El tubo este Miren 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 La ¿Cómo se llama? La mica Toda torcida Y reventada Pero yo no choqué Me chocaron Es que no te vi Alex Ah bueno No me vistes Bueno Pero el chingazo Avisó ¿Verdad? El chingazo Avisó Bueno Si no me vistes El chingazo Avisa Y pues ahí Estamos Ahí Ahí tenemos Las bolsas De cemento Amigos Está cubierto Con la lona A ver A ver este Para que no se moje Para que no se moje Ahí estamos amigos Trabajando En chinga Pues así es como se ¿Cómo se llama esto maestro? Coquea Dice que así es como se coquea Se le echa el líquido O la pastita Y luego se le Se le da una planchadita Ok El maestro sabe Muy bien Muy bien Coqueando 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 Para tapar Todas las imperfecciones Como Arto También van a tapar Estos Los clavitos Ahí va Ahí se va Pues ya Las 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 patas Aquí faltan Las patas Las que van a ir En el cemento Pero miren ya También faltan Poner las anclas De esas patas De maderas Donde van a venir Agarrado El El La falda Ya van Todas Todas Noches Estaban trabajando Aunque estaba lloviendo Como que Aquí en aire Ahí están Ahí van Eso feo Anoche llovió Pues aquí están Eso es todo Para poner la falda Señores La falda De lámina Y con la falda De lámina Pues ya te olvidas Dura bastante Dura bastante Tiempo Y pues se nos vino El frío Se nos vino El frío Pero aquí está La gente Trabajando Con todo El frío Amigos Aquí trayendo Más madera Para la construcción Ya ven Para que Para que uso Estos tubos Para agarrar La madera Así Esta madera Es de 12 pies Y este es el Tubo Que le pongo Para que quede A nivel De toda Con toda la cama Para traer material Nomás Aquí donde Pongo las botas Para que no Lente agua Ahí se echa a perder Se oxide Pero esto Es para Para lo que sirve Este tubo Y aquí Ando en friega Viniendo por material A la maderera Sincronización Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video